La cooperativa Cervicops del municipio de Sonzón entregó ayudas a los damnificados del corregimiento de Puerto Venus en Nariño. Fue así como este fin de semana se hicieron llegar hasta el municipio vecino varios kits de aseo para ser distribuidos entre las personas que se vieron afectadas por la avalancha ocurrida el pasado jueves 15 de febrero en la vereda Quebrada Negra. Hemos conocido que si han recibido ayudas, alimentos, frazadas, ropa, pero nos manifestaron que no han recibido utensilios de aseo y son necesarios. Entonces la cooperativa Cervicops dentro de su objeto social está en cooperar, en ayudar. Es por esto que nos hemos dado, nos sentimos con el deber social de hacerlo y el día de hoy se mandaron para Nariño unos kits de aseo para que sean distribuidos entre las familias afectadas. El interés de la cooperativa es solo el ayudar, porque con ese objeto estamos creados. Nosotros no tenemos un interés en lucrarnos ni en hacer de esto, no sé, una campaña, simplemente el poder cooperar. Y eso nos llena de mucha satisfacción el poder cooperar, así sea en poco, pero hacerlo. Y que eso también le sirva a las demás personas o a los comerciantes que tienen esa posibilidad, que también piensen la posibilidad de vincularse a esto.